Soto, nuestra productora Florencia de Martínez dice go, y aquí vamos, ya se va por cortesí. Otra para el Chaco, la va a poner atrás, se adelantaba además la pelota del Cata, una pelota rebanada. A ya ver el servicio, el corazón del área, el cabezazo. Mamita querida, la primera gran postal en este encuentro. Recortes acudiendo hacia su marcación, Marquito quedó en el camino, ahora aparece el chupete con la derecha. A una mano, mamita querida, mano a mano entre el 26, su asapuntivo, y el 1, Corona Rodríguez. Otra vez en los Juegos Olímpicos, no podemos decir que el flaco tena no se haya actualizado. Coincidimos en que un torneo olímpico como el mundial es de diferentes características, la pone el Chaco, va a venir el remate. Mamita querida, ¿qué pasó? Fausto, controlando, racita, se dividió la pelota y tarde, llegaba el capitán Borrego, tiene José el disparo. Mamita querida, atajado a Anderosco Domínguez, y después viene un pitazo del árbitro, inhabilitando a Rojita. Este amague que vemos sobre Gerardo Torrado es importantísimo, justamente para que se le abra el huequito y pueda disparar a primera. Le están esperando dos, uno de ellos es Luis Amaranto, va la pelota atrás, la pelita rayada, picando el balón, llegaba a Severo en juego, el remate, el pago. ¡Oh, qué buena! Ingresó solo por el centro, se encontró la pelota, la remató, la puso.